La semana pasada Hablamos de una cirugía que está muy de moda en las noticias Pero es muy necesitada por personas que tienen problemas de peso Y además diabetes y otras complicaciones que están asociadas con ese peso Y tienen unos resultados tremendos Ustedes no lo van a creer Hoy le vamos a presentar a dos pacientes que fueron a través de todo un proceso Y los van a ver ¿Qué tal amigos? Soy José Antonio Ortiz y este es su programa Nuestro Valle Hoy nos honran con su presencia Leida Benítez Quien es paciente de cirugía bariátrica Y su esposo José Antonio Benítez Quien es también paciente de cirugía bariátrica Bienvenidos a Nuestro Valle Muchas gracias Y bueno, vamos a empezar como siempre, ¿verdad? Lo primero es, ¿de dónde eres originaria Leida? Yo nací en Puerto Rico y criada en Estados Unidos Ok, ¿siempre en el Valle de Ingeniería? Llevo aquí, yo vivía más de 15 años Bueno, yo también soy transplantado de otro país Sí, que bueno José Antonio, bueno, José como quieras llamar José también Muy bien ¿De dónde eres? Yo soy nacido en Nueva York Y me crié en mitad en Nueva York Y me crié en mitad en Puerto Rico Llevo en el Valle desde el 89 Llevo aquí Y bueno ¿De quién fue la idea de someterse a esta cirugía? Creo que más mía Porque me preocupaba por la salud de José José llegó a un punto en su vida En el que estaba extremadamente obeso Le estaba afectando mucho su salud Su forma de sentirse Y esos cambios de vida Me dio a mí una razón Buscar una solución para ayudarlo a él Y nuestra familia Pero entonces Bueno, ya sé que los esposos Tenemos que obedecer a la esposa ¿Verdad? La esposa, tú vas a hacer la cirugía ¿No fue así o no fue así? No, no fue así Este esposo es típico cabeciduro Hispano, me imagino Así estamos Y mi médico de familia Siempre me estaba diciendo Ante la cirugía, ante la cirugía Y yo, eso no es para mí Eso no es para mí Hasta que Me vi tirado en una cama Me dio un pequeño infarto Y se me cayó la cara ¿A qué edad se pasó eso? Eso fue también en el 2012 Al principio Este, casi no podía hablar Se me cayó al lado izquierdo Y lo único que podía decirle A mi esposa era No permita que mis hijos me olviden Lo único que yo decía Todos los días Tú ves más de una semana En el mismo Sacred Heart No permita que mis hijos Se olviden de mí Y eso es duro Para un padre que Yo por mis hijos doy mi vida Este Cuando salí Yo dije That's it Hay que hacer un cambio No puedo más Y ahí fue que tomamos la decisión Este Y Leida empezó Tomó la iniciación De ir al seminario Y después yo seguí Y Ella se iba a operar primero Pero tuvo unos problemas Con el seguro El seguro mío Me aceptó rápido Y yo sin pensarlo dos veces Yo fui Hice la operación Porque yo quería cambiar mi vida Inmediatamente Yo Yo quiero ver a mis hijas casarse Y yo pensaba que Yo no iba a ver eso ya ¿Cuántas hijas tienes? Wow Tengo Tengo cinco hijas Qué barbaridad Estás seguro que es portubiquiano No es Dos varones Y un nieto de siete años Y uno camino Qué barbaridad Wow Y bueno Tú decidís Los dos decidieron No fueron al mismo tiempo Un mes Un mes Cuatro semanas aparte Lo hicimos Para estar Estar haciéndolo juntos Y compartir Todo juntos Este Hacer la dieta juntos Los vasitos de comida juntos Y pasar la experiencia juntos Y fue Fue una buena experiencia Porque Cuando ella se sentía Débil Sin ánimo Yo le daba ánimo Y cuando yo me sentía débil Y sin ánimo Ella me daba ánimo Estamos viendo en la pantalla Tus fotografías Antes Y después ¿Cuánto tiempo pasa entre una y otra? Wow El primero fue en el 2012 Alguien estaba pesando 430 libras Y en el otro fue Casi un año Como casi un año El primer año Con la misma camisa La misma camisa ya No yo la tengo Me pasa de la rodilla Ya casi Estoy ahora en 215 libras Y de los dos Bueno Porque esta cirugía No es nada más Basada de cirugía Y habla No Y es un proceso ¿Ustedes participan En algún grupo de apoyo? Sí Sí Existe el grupo Que está en Facebook Que se llama El Psycho Happer Beatrix Y ahí A mí me fascina Conoce mucha gente Que están a punto De hacer la decisión Los están decididos Y si de la motivación A otras personas Puedes ver los logros De ellos De su caminata Porque esto no es Una solución Y es importante Que lo entiendan No es una solución De que ya no opero Y mañana se baje Sin irla Es algo que tienes Que luchar Empezar toda una vida nueva Una vez Cambiar tu vida Por completa Es una herramienta Que te ofrece Doctor Allen Y Doctor Bank Y su equipo Para tú Mejorar tu vida Y tu estilo De vida Y de salud Este Tópico Y esta vivencia Hay personas Que dicen Sí, yo sí voy Al programa Por un año He estado tratando Tengo Conocidos Que han pasado lo mismo Y dicen No, yo no puedo En público No, no puedo hacerlo Pero les agradezco Que hayan venido Pero en fin Vamos a ver Una pequeña pausa Y regresamos Amigos No se vayan Regresamos después De estos breves mensajes Con más De José Antonio Y Leida Que es con nosotros Hablando con Leida Y José Antonio Benítez Son esposo Y esposa Y los dos Fueron Para hacerse La cirugía Además El grupo de apoyo Me imagino Que ustedes Como decimos En México Se echan por Racional Y quienes Es que Como que A veces Dicen No, ya Ah Creo que Es justo Yo Yo era el más Que me gustaba Comer de todo Este Y yo fui Yo me propuse A A comer Este Lo único Que le dije A ella Es No me digas Lo que pusiste En la comida Es simplemente Pongo el plato Por la porción Me la como Y He aprendido A comer La espinaca Que no me gustaba Yo era una persona Tony Que yo me tomaba Mínimo Antes de una operación Mínimo Dos litros De Soda Diario O sea Un padrino De Yo llevo Cualquiera Soda Diario Y eso Si no salía De casa Si salía De casa Me bebía Otra botella De soda Y todo Entonces Una Me dijo Y la enfermera Si tu vas a beber El agua Es ok Que le puedes echar El crystal light O algo Yo no Yo paré La soda Tapa de esto Y solamente Veo agua Y yo Si voy a hacer Las cosas Estaba tan Desesperado Y tan Como sería Tan Dominante A que iba A hacer Que esto Funcione Totalmente Motivado Este Yo Caminaba Más de una Milla Diario Este Hacía todo Me comía Como yo sé Que ella Sabía Ella hablaba Mucho Conmigo Y se pasaban Hablando De la porción Y que se puede Comer Y no comer Y yo seguía Todo Yo creo Que Darth Allen Ha sido El primer Médico En mi vida Que yo He obedecido Al pie De la letra Que hice Las cosas Exactamente Como él dijo Este Y es una lucha La gente se cree Que esta opera Y que eso Está a su pato Funcional Y esta operación Es una herramienta Para ayudarte Porque después De los dos años Si empiezas A comer Ese pouch Vuelve a abrirse Y va A volver A engordar Este Y Ve Y yo Conocí a gente Que lo ha hecho Y me pregunto Me pregunto ¿Por qué Hacerte Este tipo De operación Y luchar tanto Para dejarlo caer Después de dos años ¿Cómo Como uno no puede Aprender A comer Apropiadamente En dos años? Tú sabes Pero yo Estuve firme Me he quedado firme Ella se ha quedado firme Y pues Aquí estamos Ella está Un poquito De ocuposita Pero no es Poder estar comiendo Ni esto Ok Como decimos Es una Una consecuencia No intentada ¿Verdad? Muy bien Leira Tú Haces La comida Tú preparas Me imagino No estoy en esa situación Desde luego Pero La familia Come normal Sí Come lo mismo Que como No El cambio De estilo Que es de vida Lo hicimos todos Creo que La Cada malinterpretación De que Estás obeso Debes de comer Siempre afuera No es así Yo simplemente Me gusta cocinarlo He hecho toda mi vida Y Eran las porciones Pero cuando hicimos El cambio Nosotros Los niños Comen lo mismo Que nosotros Les gusta La gente alada Les gusta Las carnes Asadas No fritas Pero Bueno Sí A la parrilla Sí Sí tenemos Nuestras ocasiones Todos los niños Sí piden Ciertas cosas Pero a la vez De papas fritas Le podemos hacer Patatas Al hornear Al horno Y no Es simplemente Aprender Y hacerlo Todos juntos Porque nosotros No quisiéramos Que nuestros hijos Crean el mismo hábito Que nosotros Tenemos que pasar Eso es bien importante Porque Me he dado cuenta Que Personas que fuman Por ejemplo Los padres Están fumando Y les dicen A los niños Tú no debes de fumar Eso te hace daño Y el niño Se queda pensando Y es lo mismo Con la comida Es bien Importante Que ustedes Mencionan eso Es un Procedimiento Familiar No únicamente Individual Cuando hablamos De cambiar La comida Y que vamos A tratar De comer Más saludable Nunca se me va A olvidar Que Mi Menor hija Ella en ese tiempo Tenía cinco añitos Se me sentó En la falda Y le dijo A la mãe Yeah Lo voy a decir En inglés ¿Verdad? Porque Yeah I want to eat healthy Because I like My new daddy And I want to Stay like that Yeah My new daddy My new daughter Estamos viendo Antes y después De los dos Y En la primera fotografía De antes Ustedes no se ven Dependidos O Tristes Ni nada Simplemente En la segunda Se ven todavía Más felices Y en esta Qué barbaridad ¿Están listos A irse a bailar O qué pasa? En la de antes Ahí estaba yo Una semana Después de mi cirugía Eso fue una foto Que se había ganado Entonces La segunda foto Era una El cumpleaños De mi De mi hijo De mi prima De una sobrina De una sobrina mía Y Qué es lo que más Desado trabajo De este Cambio de vida Estilo de vida A mí Yo no sé Porque no No creo Que me ha dado Trabajo Es Yo he estado Tan motivado Con esto Porque Este Todo lo que yo hago Es Es motivación Para mí Y no lo encuentro Trabajoso De ninguna manera Este Yo sé que mucha gente Habla de malas Experiencias Y creo que Lamentablemente Deben de buscar Un poco más Detalladamente Es por qué Una persona Facasó Porque a veces Es problema Psicológico Que No pueden trabajar Y yo Conozco Una señora Que se ha operado Dos veces Pero sigue comiendo En comidas rápidas Restaurantes rápidas Por lo cual Sabemos No puedo mencionar Nombres Pero son Fast food restaurant Entonces Para qué operarse Eso es Erróneamente Honestamente A mí Una vez Me preguntaron ¿Cómo tú Describirías Esta Operación? Y lo primero Que se me puede Venir a la mente Fuente de juventud Porque me siento Como si tuviera 15 años Actuoso como tal Actuoso como tal Pero bueno Amigos No se vayan Que regresamos Después de estos Reyes mensajes Quédense con nosotros Estamos charlando Con Laida Y José Antonio Benítez Que son pacientes Exitosos De la cirugía Bariátrica ¿Cuál es El paso Más importante Que les Continúa En este cambio De vida? Creo que Quedarse dedicado Al querer Querer una nueva vida Una Vida más saludable Y dedicar Tú todo Porque Es tú todo Tienes que Mentalmente Físicamente La operación No funciona Sola Solo funciona Completa Y sucesivamente Si te dedica A ser un reino Y cambiar todo Todo este procedimiento Todo El grupo de apoyo Y todo esto Está en Sacred Heart Sí También Los Segundo Miércoles De Todos los meses Hacen Reuniones Support Clubs Y también Es importante Que seas parte Para la información Puedes ver Conocer La gente Que puedes conocer Por Facebook En la página Puedes conocerla Ahí en persona Creo que El apoyo Que uno recibe De otra persona Que te puede entender En este camino Que has decidido Detener Es muy importante El grupo Entero De enfermeras Y los doctores Estas pajadas Les dan Que el apoyo Que ellos Nos han dado A nosotros Cuando sabemos Que si nos han dado A nosotros Lo ofrecen A todos sus pacientes Es inmenso Es increíble Y la dedicación De todos Aún Perdóname Aún después Aún después De la operación Este Yo voy a ese hospital Lamentablemente Yo tengo Una condición De espalda Bastante severo Y tengo que ir A inyectarme Una vez Cada mes Y todas las enfermeras Me conocen Y ellos me ven Me abrazan Me conocen Son bien cariñosas Este Tienen Como ella dijo Los segundos miércoles Tienen un programa Como El de ropa Se intercambian ropa Todo para Que unos trabajaron Que unos todos Están gorditos Y todo Todo el mundo Se habla Que es como Una familia Tú sabes Hacen Sentir a uno Tan y tan Cómodo Que uno se cree Que está Actualmente Con la familia De uno Y Como son ahí En Allen Sound Y muchos En Allen Sound A veces uno se ve En la calle Como si fuéramos Familia Es bien Es bien Es bien especial Porque ellos Lo hacen Entender De que Si estamos Interesados Por tu salud No simplemente Por tu seguro Médico Y eso es algo Bien importante Que uno se sienta Que de verdad Ellos le importen Tu persona Que tú te sientas bien Que tú no eres Solamente un número Bien importante Nos quedamos un poquito Tiempo Entonces Quiero que me digan En inglés Ahora ¿Por qué Que tú te sientas bien y no te di cuenta de que mi weight estaba creciendo en mis manos y nuestro familia, nuestros hijos, estarían afectados por nuestro estilo. Depresión kicks in, te vas a salir, te vas a ir, te vas a ir, te vas a ir. Es importante que nos haga un estilo de vida, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos. No solo para nosotros, sino para nosotros. Queremos un mejor vida. Bueno, eso es muy importante. Ahora, todo esto ha pasado en la Secretaría de Hospital. ¿Por qué no lo elegimos en la hospital? I would say Sacred Heart is close, for one, to where we reside. We live in Center City, Allentown, and it's a few blocks away. We kind of made our dedication to walk through our appointments instead of riding the car. Yes, of course. And walking into this office, they make you feel so welcome and that they wanted to reach out and be involved in me and help you make this transition. And that to us was very heartwarming to know that it's not these doctors. It's like this family wanted us to join them and be a part of our journey. So, you have seen, friends, the address of the clinic, the physician's office for you to get more information. Please go to that website. There is a lot more. Yes. Okay. And also, I would like to, what's the, just so you can say it in English, the Facebook page. Sacred Heart Bariatric. Sacred Heart Bariatric. But that's a very, very good page to go because you see a lot of people that are just about to have the surgery. We talk to people that are thinking of having the surgery. We talk to people that just went through the surgery. If you go into that page, you're going to see that I'm the biggest clown there because I'm always making everybody, I'm just like that. I'm like, I give them, try to make them laugh. And it's a great page to go through. And, you know, just, we just all help each other out. And especially when people have the surgery, this hurts. So, why is this happening? Well, calm down. This is normal. Just by two days, you're not going to feel this. It's going to go all over. And it's a great page to be in. It is. It's a great page. Thank you for being with us and for sharing your story. It's very, very inspirational. Gracias por estar con nosotros. Y la historia de ustedes espero que les sirva a nuestros televidentes. Mucho de aquí hablar, pero desgraciadamente se nos fue el tiempo encima. Muchas felicidades. Thank you for having me. Thanks for having me. Friends, we'll see you next time en nuestro valle. Thank you for being with us. We'll see you next time. We'll see you next time.